Che 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 cucha, che cuchave, che 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 cuchave, che 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 cuchave Muy bienvenidos a todos, muy bienvenidas a todas al video de hoy, si que se pongan cómodo Vamos a pasarlo bien un ratito, vamos a poner a recargar esas pilas Hoy te traigo un video que me lo recomienda uno de ustedes Me dijo, ahorita me lo sugirió, me dice, ahorita por qué no hace un video Después de haber hecho el tag del fantasma, por qué no hace un video de los tipos de pilotos que hay en las picadas Por qué no haces uno de esos, y yo dije, por qué no Entonces hoy te voy a mostrar 5 tipos de pilotos de picadas Esto es algo que yo vi cuando he ido a ver las picadas, me sentaba en la tribuna y te madera O vas caminando por los boxes, son tipos de pilotos que nada A mí me pareció que se destacaban del resto y te lo quiero mostrar a mi manera Si ya conocen mi video, ya saben lo que se viene Déjame decirte rápido, así en breves 40, 45 segunditos Muchísimas gracias en serio por todo el apoyo que me están dando en el video del FIA 147 Ya saben que por fuerza mayor lo tengo que largar, lo tengo que dejar ir Si querés colaborar con la causa o querés tener la posibilidad de llevártelo Te voy a dejar acá en el comentario fijado los numeritos y algunas cositas que quizás necesites saber para estar participando Y si no, anda a ver el video, entérate bien cómo viene la situación y por ahí, no sé, te copas y querés sumarte a la gente que ya se está copando En serio, muchísimas, muchísimas gracias Vamos a arrancar con el primero y esto yo creo que es un poco de piloto y un poco en parte nuestra Que es el manija, el piloto manija El que ya de lunes ya está ahí pensando en el viernes de que tiene que correr y tiene que preparar el auto Más o menos yo me imagino que su semana debe ser algo así Vamos loco, vamos que el lunes, el viernes ya tenemos que estar corriendo, vamos, 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 se pasa rápido, vamos Martes ya loco, martes, martes, ya falta menos, ya falta menos, se pasó el lunes, el peor día, el martes ya se pasa, el martes se pasa, el martes se pasa rápido Oh miércoles hermano, miércoles, ya no queda nada, el viernes, o sea, hoy pasa y el viernes ya estamos ya Jueve hermano, jueves, estamos jueves, mañana se corre loco González, qué... qué haces con el casco aquí en el trabajo No jefe, disculpe, pasa que nada, me tengo que ir a... bueno, usted sabe que a mí me gustan los autos Bueno, no, no, no hace falta que me explique nada, en realidad le venía a decir que el viernes tiene que hacer el cambio de turno, le toca trabajar a la noche Nooooooo El segundo sí que vamos a poner es el que calienta gomas a morir, o sea, ese tipo que también que en algunos casos hace falta, sí, porque tienen distintos tipos Pero hay un loquito que se ceba, se ceba mal Joder, me adelanté la puta madre Este es el tercero, este es el tercero, yo creo que es el mejor de todos, y yo creo que todos tenemos un amigo así Obviamente compartirle este vídeo, sí loco, es decir, el tercero es vos, a mí no me vengas con gilas, eh ¿Qué onda, hermano, qué? ¿Qué manqueado en que le pegas a este chaboné? Alta manquea, mandaste No, 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 no me vas a creer, boludo, te juro, segundo fondo, vengo a tirar tercera, hay una piedra en la pista, hay una piedra, pero es así, ínfima Me hizo saltar el auto, tracciono la caja, y ahí, viste, esos milímetros, como que no, 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 y no, no quiso entrar, boludo, te juro que yo nunca, nunca me paso Y esta vez sí me pasa, encima, la luna, está en cáncer, ¿y sabés qué? Yo soy de cáncer, no, 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 todo se ha conspirado contra mí Este otro también, tienen, sí, el auto de mucha potencia, pero sin tracción Ah, ahora que me falte el volante De eso, sí, de eso yo he visto varios, y me parece, o sea, está todo bien Que tu auto tenga zarpada potencia, pero hay que transmitirlo al piso, joven suelo Si no, no, como que no sirve mucho, sé que es difícil, pero hay que elaborar, hay que elaborarlo, no te hago el son suelo Y aquí te dejo con el último, que a lo mejor sea algo polémico o no, yo lo he visto acá, y es así ¿Qué onda con esos? ¿Qué onda con esos? Bueno, Otito, escuchame una cosa, ahora te voy a acelerar, ¿sí? Cuando dé el verde, cuando dé el verde yo me voy a agarrar bien el volante Te voy a acelerar, te pido que metas bien los cambios, ¿sí? Es lo único que te voy a pedir, sí, 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 sí Vamos, ¿eh? Va Vamos, loco, vamos, vamos ¿Qué opinan ustedes de esos personajes? O sea, está bueno, yo valoro muchísimo los autos, la tecnología nueva Todas las cosas que están implementando, la potencia que se saca Y los autos que vienen hoy, tremendamente fuertes andan Pero, eh, que tienen caja automática O sea, yo todo bien, pero me parece que lo que más se disfruta Lo que más se disfruta es, ¡pam! Mete el palancazo y ¡ba! Creo que es, dentro de las cosas que más se disfruta en la pica, lo que más se disfruta es eso No sé cuál es el pensamiento de usted con respecto a correr con un auto automático, ¿sí? Yo, por mi parte, prefiero una caja manual para, bueno, manquearla si lo tengo que manquear Romper, si tengo que romper, pero sacame la gana de ¡ta, ta, 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 ta! Díganme ustedes qué opinan en los comentarios Díganme si ustedes tienen un auto automático, ¿sí? Yo, mira, para la ciudad no me vendría nada mal No me disgustaría para nada un autito automático, ¿sí? Después que andas mucho tiempo en el auto ya, como que, ve, ve, ve No sé, yo, para la city, ¿sí? Para andar tendría un automático Pero para correr, mmm Hasta acá llegó el video de hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado Espero que les haya sacado por lo menos una breve sonrisa en este tiempo de que se está viviendo ahora Gracias de nuevo a todos, en serio, por el apoyo que estoy recibiendo con el tema, bueno, todo el proceso del FIA 147 Tampoco los quiero aburrir tanto con eso porque este video no era para eso Pero en serio, muchísimas, muchísimas gracias por bancarme en esta situación Cualquier cosa, ya saben, van a ver el video y después queda, no sé, que sea lo que Dios quiera Si te gustó este tipo de contenido, ¿sí? Y querés verlo en otro aspecto, en otro ambiente Tengo mi segundo canal de YouTube que vendría a ser para boludeo extremo, ¿sí? Un boludeo, un flasheo terrible de temas así irracionales También algunos consejitos de YouTube Y muy, muy, muy volado, muy flashero así Que justamente se llama Maurito Flasher Gracias a todo lo que me están haciendo el aguante también en este canal Que ya se han suscrito y ya han empezado a verme en otro aspecto que no sea de autos O sea, esto quiere decir que la sección off topic en este canal ya no se va a ver más Tranquilo, esto va a ser exclusivamente de autos Así que los que me quieran ver básicamente boludeando y flasheando mal Ahí tienen el otro canal para que vayan Me sigan y se suben Como les digo, si les pinta, no es para todo Acá yo sé que es de autos Ese otro canal es para justamente flasheo intensivo mal Gracias a todos en serio Yo sin nada más que decirles Sean ustedes mismos, sean originales Pero nunca, nunca, nunca Nunca están Chau Te quedaste con ganas de escuchar el corte nuevo Vamos, vamos, vamos Una vez más, una vez más Que viva la rumba 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 La laleleleleleleleleleleleleee